El día de hoy podemos decirle a las distintas instituciones gubernamentales y a la sociedad en general que no hay vuelta atrás. Con la ley federal de transparencia y acceso a la información establecemos la ruta que habrá de llevarnos hacia el pleno ejercicio de la transparencia y de una plena apertura gubernamental. Con su venia presidente, compañeras y compañeros legisladores, en su momento el comienzo de la verdadera instauración de un régimen democrático en nuestro país representó un gran reto y desafío no sólo para las instituciones del Estado mexicano sino para los diferentes actores que conforman la sociedad mexicana. Romper con inercias y viejas prácticas ha requerido de voluntad y responsabilidad pero sobre todo de una gran madurez, paciencia y conciencia política por parte de todos al replantearnos nuestra función a desempeñar en esta forma de gobierno. Si bien la democracia nos ha permitido encauzarnos en el camino del desarrollo no ha estado exenta de retos de manera similar ocurre con la adopción de la transparencia como vía para la construcción de un gobierno abierto en donde no deben existir verdades de Estado ni secretos que deben ser preservados del escrutinio público. No obstante, su implementación conlleva un ejercicio consciente y responsable del derecho al acceso a la información pues este no sólo consiste en disponer de datos y documentos de carácter público a discreción sino también del compromiso que se adquiere para realizar una correcta interpretación y uso de los mismos dando siempre un cauce institucional y en el marco de la ley para no tergiversar el espíritu de la transparencia. De esa manera, tantos sujetos obligados de la ley, responsables de brindar la información, así como todos los actores sociales que harán uso de la misma, tenemos un gran reto el de capitalizar esta ventaja en favor del de fortalecimiento de un nuevo pacto social entre ciudadanía y gobierno. La promulgación de la ley federal de transparencia y la instauración del sistema nacional de transparencia deben constituir un parteaguas en la evolución democrática del país. En Nueva Alianza, desde hace tiempo nos hemos pronunciado por una total apertura a la información de carácter público, adoptando la transparencia como uno de nuestros ejes estratégicos. Muestra de ello la plataforma de transparencia a través de la cual damos a conocer toda la información derivada de nuestra actividad parlamentaria y a la cual se puede acceder desde cualquier, puede acceder cualquier ciudadano para verificar el uso que hacemos de los recursos públicos y el quehacer legislativo que tenemos de manera cotidiana. De igual forma, presenté en el periodo anterior, ordinario de sesiones, una iniciativa para establecer como sujetos obligados en materia de transparencia a los órganos internos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y demás entidades legislativas y administrativas del Congreso de la Unión. Señalando, además, las obligaciones específicas de información que los grupos parlamentarios deberán hacer públicos en sus respectivas páginas web. Somos el partido político que cuenta con el mayor nivel de cumplimiento ante la autoridad electoral. Como coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, afirmo, no somos ni seremos una blancada complaciente. Antes bien, buscaremos que siempre se utilice la vía institucional y el pleno apego a derecho para juzgar cualquier posible acto de corrupción y evitar caer en prácticas que pudieran desvirtuar el ejercicio del derecho a la información. Es por esto que votamos a favor de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un principio de congruencia política y porque estamos seguros que con esta nueva ley estaremos cumpliendo con un mandato popular. No nos detendremos en el camino hacia la transparencia. Todos ustedes verán en nueva alianza a un aliado de la rendición de cuentas cuando se discuta en este recinto lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Declaración 3 de 3, que implica hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. La transparencia y la rendición de cuentas se encuentran por encima de los intereses particulares. Defendamos el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública y promovamos el uso responsable de esta. Sigamos haciendo historia. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado. Bye-bye.